Bueno mi gente de este canal espero que todos se encuentren muy bien Muchas personas están muy devastadas por la pérdida de esta mujer como lo es Tania Tinoco Una famosa presentadora ecuatoriana lo cual perdió la vida este sábado en Estados Unidos Por el momento su muerte es todo un misterio Muchas personas están diciendo de que fue por un paro cardíaco Por ahí leyendo averiguando un poco Muchas personas están diciendo también de que ella sufría del corazón Que posiblemente también este pudo ser la causa de su muerte Problemas del corazón, un infarto, cosas así Esto es lo que están diciendo en las redes sociales Se especula muchísimo pero la verdad y lo que hay que decirlo es Que su muerte es todo un misterio Todavía no se sabe porque yo por ahí averiguando un poco Consultando su familia pues lo que dicen pues que su familia No ha querido revelar como que muchos detalles de su deceso Pero lo más seguro es que sea de un paro cardíaco Esto es todo lo que se dice, todo lo que se especula en las redes sociales Déjame saber tú qué piensas de esto Tú qué crees, cuál fue la causa de su deceso Coméntanos aquí debajo de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!